Es una obra que tiene un precio oficial de un poco más de 1.600.000 pesos que consiste en la ampliación del servicio de agua potable para la zona que está en estos momentos en construcción, un nuevo barrio, un barrio de 600 viviendas del Procrear que se van a sortear, me dicen, el 3 de octubre. La verdad que muy contenta, esta es la licitación en obras, porque tenemos distintos rubros de licitaciones donde hay camiones, hay equipos, pero en obras número 152, esto aproximadamente es un cálculo de entre 16 y 17 obras mensuales, digo como promedio simplemente, estamos hablando de generación de trabajo, estamos hablando de inversión pública, de empresas como en este caso 6 empresas de acá de nuestra ciudad que tienen posibilidad de generar ofertas. Y la verdad que muy, muy contenta, además de esta obra pública que nosotros contratamos, está la obra que hace el propio personal municipal, que es mucha, son todas las cuadrillas, tanto de obra sanitaria, como de alumbrado público, como de conservación vial, en fin, creo que hay un despliegue importante, falta muchísimo, falta muchísimo, es así, pero un gran orgullo de saber que estas inversiones, que son parte de los recursos de los paranaenses o de los argentinos, rinden sus frutos en nuestra ciudad. Oscar, ¿en qué consiste esta obra que recién anunciaba la Intendenta? Bueno, esta obra es una ampliación de la red de agua potable en base a un plan director que hay sobre la ciudad, vamos a abastecer las 600 viviendas que se están construyendo allá en la zona de ejército y aparte va a fortalecer la zona, digamos, todo el circuito de esa zona la va a fortalecer con ese diámetro de cañería que estamos colocando. Respecto a la obra misma, ¿cómo se llevará a cabo? ¿Cuál será el plan de ejecución? Y bueno, es una obra que tiene 3 meses de plazo de obra, que si el tiempo ayuda seguramente va a ser menos, está bastante delgado el plazo, y bueno, a partir de los resultados de la licitación comenzaremos lo antes posible.